¿Qué tal mi gente? Mi nombre es Jessica García y quiero invitarlos a ver los premios Vive 2014 en septiembre 24. Ya pueden conseguir sus boletos al número que está en pantalla o también en mi página de Facebook que me pueden encontrar como Jessica García. Oh, y no se olviden de votar por sus nominados a la página www.vivehours.com y recuerden, en septiembre 24. ¡Gracias!